El secret verso. De Isaac Asimov. Audiolibro 12 de 30. Si se aplica energía a un fotón, su frecuencia, y su masa, aumentan, pero su velocidad permanece invariable. Si se le quita energía, su frecuencia, y su masa, disminuyen, pero su velocidad permanece invariable. Pero si esto es así, no parece muy lógico hablar de masa en reposo al referirse a los fotones, pues ésta se refiere a la masa que tendría un fotón de estar en reposo, y un fotón nunca puede estar en reposo. O. M. Vilaniukie C. G. Sudarsan han propuesto un término alternativo. Masa correcta. La masa correcta de un objeto es un valor de masa constante inherente a ese cuerpo y que no depende de la velocidad. En el caso de los cuerpos corrientes, esta masa inherente es igual a la masa medida cuando el cuerpo está en reposo. En el caso de los fotones, puede ser calculada mediante deducciones y no mediante la medición directa. El fotón no es el único cuerpo que puede y tiene que desplazarse a la velocidad de la luz. Cualquier cuerpo con una masa correcta e igual a cero puede y debe hacer lo mismo. Además de los fotones, existen al menos cinco clases distintas de partículas con una supuesta masa correcta e igual a cero. Una de ellas es el hipotético gravitón, que es el vehículo de la fuerza de gravedad y que posiblemente haya sido por fin detectado en 1969. Las otras cuatro son los diferentes neutrinos. Uno, el neutrino, dos, el antineutrino, tres, el muon neutrino y cuatro, el muon antineutrino. El gravitó y todos los neutrinos pueden y tienen que desplazarse a la velocidad de la luz. Vilaniuk y Sudarsan proponen que se reúnan todas estas partículas que se desplazan a la velocidad de la luz en el grupo de los luxones de la palabra latina lux. Luz. Todas las partículas con una masa correcta mayor que cero, que por tanto no pueden alcanzar la velocidad de la luz y tienen que desplazarse por siempre jamás a velocidades menores, formarían el grupo de los tardiones. Además, proponen que se diga que los tardiones se desplazan siempre a velocidades sublumínicas más lentas que la luz. Pero ¿y si pensáramos en lo impensable y consideramos que hay partículas que se desplazan a velocidades superlumínicas más rápidas que la luz? Vilaniuk, Despande y Sudarsan fueron los primeros en hacerlo en 1962, ateniéndose estrictamente a los principios de la relatividad, en contraste con las simples especulaciones de la ficción científica. Su trabajo ocupó por fin los grandes titulares cuando Gerald Feinberg publicó un estudio similar en 1967. Fue el trabajo de Feinberg el que provocó el artículo en Time. Supongamos que una partícula se desplaza a una velocidad de 2c, es decir, el doble de la velocidad de la luz. En ese caso, v barra c sería 2c barra c. O2, y, v barra c, 2 sería igual a 4. El término, 1, v barra c, 2, quedaría, 1 4, o, 3, o, barra 3 barra, 1. Como o menos 1 se suele representar con la letra i, y como, 3 es aproximadamente 1,73, podemos decir que para una partícula que se desplace al doble de la velocidad de la luz, la ecuación 3 queda. 1,73 mi igual m0, ecuación 5, cualquier expresión en la que aparezca i, es decir, c, 1, se dice que es imaginaria. Un mal nombre pero imposible de erradicar. Como podrán comprobar por sí mismos si toman algunos ejemplos al azar, resulta que cualquier objeto que se desplace a velocidades superlumínicas tiene una masa correcta imaginaria. Una masa imaginaria no tiene ningún significado físico en nuestro universo sublumínico, por lo que existe la costumbre, establecida desde antiguo, de descartar inmediatamente las velocidades superlumínicas y afirmar que es imposible que existan partículas que se desplacen a una velocidad mayor que la de la luz porque es imposible que exista una masa imaginaria. Yo mismo lo he dicho en mis tiempos. ¿Pero es cierto que una masa imaginaria no tiene ningún significado? ¿O es mi simplemente una manera de expresar matemáticamente un conjunto de reglas distintas de aquellas a las que estamos acostumbrados, pero que siguen obedeciendo los dictados de la teoría de la relatividad especial de Einstein? Del mismo modo, en el caso de juegos como el béisbol, el fútbol americano, el baloncesto, el fútbol, el hockey, etc, 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 el ganador es el participante que obtiene una puntuación más alta. Pero se puede decir basándose en esto que es impensable que exista algún juego en que gane el que obtenga la menor puntuación. ¿Y el golf? Lo esencial de cualquier juego de habilidad es que el participante que realiza la tarea más difícil, gana. Por lo general, la tarea más difícil consiste en conseguir la puntuación más alta, pero en el golf se trata de conseguir la más baja. Del mismo modo, para obedecer la ley de la relatividad especial, un objeto con una masa en reposo imaginaría ha de seguir unas pautas de comportamiento que parecerán paradójicas a aquellos que están acostumbrados al comportamiento de los objetos con masas en reposo reales. Por ejemplo, es posible demostrar que si un objeto con una masa en reposo imaginaría sufre un aumento de energía, su velocidad disminuye. Si sufre una disminución de energía, su velocidad aumenta. Es decir, un objeto con una masa en reposo imaginaría sufrirá una desaceleración al aplicársele una fuerza y una aceleración cuando encuentre alguna resistencia. Además, cuando estas partículas reciben energía y reducen su velocidad, no pueden reducirla hasta llegar a alcanzar la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz su masa se hace infinita. Pero cuando su energía tiende a cero, su velocidad aumenta ilimitadamente. Un cuerpo con una masa en reposo imaginaría y con energía a cero tiene una velocidad infinita. Estas partículas siempre se desplazan a mayor velocidad que la luz, y Feinberg ha propuesto que se las llame tachiones, de la palabra griega rápido. Bien, por tanto el universo tardiónico es sublumínico y las velocidades posibles en él van de cero, cuando la energía es igual a cero, hace cuando la energía es igual a infinito. El universo tachiónico es superlumínico, y las velocidades posibles en él van de c, cuando la energía es infinita, a d cuando la energía es cero. Entre estos dos universos está el universo luxónico. Cuya velocidad posible es únicamente c, ni más ni menos en ningún caso y sea cual sea la energía. Podemos imaginarnos que el universo está dividido en dos compartimientos separados por un muro infranqueable. De un lado, está el universo tardiónico, del otro el universo tachiónico, y entre ellos, el muro de luxón, infinitamente delgado, pero infinitamente rígido. En el universo tardiónico la mayoría de los objetos tienen poca energía cinética. Aquellos objetos que se desplazan a grandes velocidades, como una partícula de rayos cósmicos, tienen una masa muy pequeña. Aquellos objetos que tienen grandes masas, como una estrella, se desplazan a velocidades muy bajas. Es muy probable que ocurra lo mismo en el universo tachiónico. Los objetos con unas velocidades relativamente bajas, sólo ligeramente mayores que la de la luz, y, por tanto, con gran cantidad de energía, tienen que tener una masa muy pequeña y no ser demasiado diferentes de nuestras partículas de rayos cósmicos. Los objetos de gran masa tendrán muy poca energía cinética y por tanto se desplazarán a velocidades vertiginosas. Por ejemplo, una estrella tachiónica puede moverse a una velocidad billones de veces mayor que la de la luz. Pero eso significaría que la masa de la estrella se distribuiría a lo largo de enormes distancias durante pequeños intervalos de tiempo, y, por tanto, sólo una pequeña cantidad de esta masa estaría presente en un lugar determinado y en un momento determinado, por decirlo así. Los dos universos sólo pueden entrar en contacto y ser perceptibles el uno para el otro en un lugar. El muro de luz son en el que se encuentran. Ambos tienen en común los fotones, neutrinos y gravitones. Si un tachión tiene la suficiente energía y por tanto se mueve con la suficiente lentitud, es posible que la energía sea la bastante como para que se quede por ahí durante el tiempo suficiente como para producir una emisión de fotones perceptible. Los científicos están a la espera de detectar alguna de estas emisiones, pero la probabilidad de tener un instrumento de detección exactamente en el lugar preciso en el que aparecerá una de estas emisiones, que probablemente sean muy poco frecuentes, durante una milmillonésima de segundo, o menos, no es muy grande. Desde luego, cabe preguntarse si no existirá alguna posibilidad de romper el muro de luz son por algún medio menos directo que atravesarlo con la aceleración suficiente, lo cual es imposible, no hay más que hablar. Es posible transformar de alguna manera los tardiones en tachiones, probablemente por medio de los fotones, de forma que nos podamos encontrar de repente transportados de un lado al otro del muro sin haberlo atravesado en ningún momento. De la misma forma que es posible combinar tardiones para producir fotones, con lo que un objeto empieza a moverse repentinamente a la velocidad de la luz sin haber sufrido una aceleración. La conversión de tardiones en tachiones sería el equivalente de la entrada en el hiperespacio, un concepto muy estimado por los autores de ciencia ficción. Una vez en el universo tachiónico, una nave espacial que dispusiera de la energía necesaria para desplazarse a una velocidad mucho menor que la de la luz se desplazaría, con la misma energía, a una velocidad muchas veces mayor que la de la luz. Podría llegar a una galaxia lejana en 3 segundos, por ejemplo, y luego volver a transformar automáticamente los tachiones en tardiones y volver a estar en nuestro propio universo. Este sería el equivalente del salto interestelar al que siempre me refiero en mis novelas. Pero tengo una idea relacionada con esto que, que yo sepa, es completamente original. No está basada en ninguna consideración de las leyes físicas. Es puramente intuitiva y está basada únicamente en mi convicción de que la característica dominante en el universo es la simetría, y que su principio dominante es la espantosa doctrina de no puedes ganar. Creo que cada uno de los universos se considera a sí mismo el universo tardiónico y al otro el universo tachiónico, de manera que a un observador imparcial, encaramado sobre el muro de Luxon, por decirlo así, le parecería que el muro de Luxon marca la separación entre gemelos idénticos. Si consiguieramos transportar una nave espacial al universo tachiónico, nos encontraríamos, según mi intuición, viajando todavía a velocidades sublumínicas según nuestros nuevos patrones, y considerando que el universo que acabamos de abandonar es el superlumínico. Y si es así, entonces, hagamos lo que hagamos, hagamos lo que hagamos, con tachiones o sin ellos, alcanzar o sobrepasar la velocidad de la luz seguirá siendo imposible. No hay más que hablar. Nota el artículo anterior me produce una cierta desazón. En la introducción explicaba que lo escribí sobre todo porque mi buen amigo y compañero Arthur Clarke me había hecho quedar como un conservador chapado a la antigua. Pues bien, no tendría que haber reaccionado así. No tendría que haberme lanzado de estampida a escribir un artículo sobre los tachiones con la única intención de demostrar que yo también estaba en la onda. Tendría que haber hecho caso de mi intuición de que los tachiones eran un mito matemático sin ninguna realidad física. Después de todo, en los 20 años transcurridos desde que se admitió por primera vez la posibilidad de su existencia, no ha aparecido ni una sola prueba que haya acercado esta posibilidad a la realidad. Lo que es peor, su existencia alteraría el principio de causalidad, y hay pocos científicos dispuestos a admitir la posibilidad de la existencia de los tachiones, ni siquiera en teoría. Pero me las arreglé para salvar una cosa. Acababa el artículo con mi suposición de que si hay dos universos, uno tardiónico y otro tachiónico, entonces cualquiera que sea el que se habite realmente, este parecerá ser el tardiónico. Siempre será en el otro donde aparentemente será posible desplazarse a mayor velocidad que la de la luz. Recibí una sorprendida carta del inventor de la teoría tachiónica en la que me decía que, efectivamente, mi intuición era acertada y que eso es exactamente lo que ocurriría. Pompeyo y circunstancia a los racionalistas no lo tienen fácil, porque la opinión popular es que están obligados a explicarlo todo. No es así. Los racionalistas sostienen que la manera correcta de dar con una explicación es razonando. Pero no hay ninguna garantía de que un fenómeno determinado pueda ser explicado de esta forma en un momento determinado de la historia o a partir de un cierto número de observaciones. Y, sin embargo, con cuanta frecuencia, ante la presencia de algún hecho extraño, yo, o cualquier racionalista, ha sido desafiado. ¿Cómo te explicas esto? Será por supuesto que, si no doy instantáneamente una explicación que satisfaga a quien ha formulado la pregunta, no hay ningún inconveniente en echar por tierra toda la estructura científica. Pero a mí también me ocurren cosas. Un día de abril de 1967 mi coche tuvo una avería y hubo que remolcarlo hasta un taller. Era la primera vez en los 17 años que llevaba conduciendo que tenía que soportar la humillación de ser remolcado. ¿Cuándo creen que fue la segunda vez? Dos horas más tarde, el mismo día y por una razón completamente diferente. 17 años sin ser remolcado, y de repente dos veces en un mismo día. ¿Y cómo se explica eso, doctor Asimov? ¿Los gremlins? ¿Una deidad vengativa? ¿Una conspiración de extraterrestres? En la segunda ocasión, de hecho le propuse a estas tres alternativas a mi imperturbable mecánico. Su teoría, él también era un racionalista, fue que mi coche era tan viejo que se estaba cayendo a pedazos. Así que me compré un coche nuevo. Consideremoslo de esta manera. Todos los días le ocurren un gran número de cosas, importantes, pequeñas e insignificantes, a cada uno de los habitantes de este planeta. Cada uno de estos acontecimientos tiene una determinada probabilidad de ocurrir, aunque no siempre es posible determinar la probabilidad exacta en cada caso. Sin embargo, podemos imaginar que, por término medio, uno de cada mil acontecimientos sólo tiene una probabilidad de ocurrir de uno sobre mil. Uno de cada millón de acontecimientos sólo tiene una probabilidad de ocurrir de uno sobre un millón, y así sucesivamente. Esto quiere decir que cada uno de nosotros vive continuamente acontecimientos cuya probabilidad de ocurrencia es bastante baja. Es el resultado normal de la casualidad. Si cualquiera de nosotros se pasara una temporada bastante larga sin que le ocurriera nada fuera de lo normal, eso sería muy poco corriente. Y supongamos que no nos limitamos a considerar a una sola persona, sino todas las vidas que han sido vividas alguna vez. Entonces el número de acontecimientos se multiplica por unos 60 mil millones, y podemos suponer que en algún momento a alguien le ocurrirá algo que es 60 mil millones de veces más improbable que cualquier otra cosa que le pueda ocurrir a un hombre determinado. Ni siquiera es necesario explicar un acontecimiento así. Forma parte de la marcha normal de los asuntos en un universo normal. Ejemplos. Todos hemos oído hablar de coincidencias muy extrañas que le han ocurrido al primo segundo de alguien, extraños acontecimientos que exigen una concatenación de circunstancias tan poco común que sin duda tenemos que admitir la existencia de la telepatía o de los platillos volantes o de satano de algo. Permítanme que yo también les cuente una cosa. No algo que le pasó a mi primo segundo, sino a una notable figura del pasado, cuya vida está muy bien documentada. Le ocurrió algo verdaderamente extraño, sobre lo que nunca he visto que se llamara la atención en ninguna de mis variadas y diversas lecturas históricas. Por tanto, tengo la intención de llamar su atención sobre un hecho más extraordinario y sorprendente que cualquiera de los que yo mismo he presenciado, y aún así, ni siquiera esto debilita mi creencia en la superioridad de la concepción racional del universo. Aquí lo tienen, el hombre en cuestión era Naeus Pompeius, más conocido como Pompeyo. Pompeyo nació en el 106 AC y los primeros 42 años de su vida se caracterizaron por su continua buena suerte. Bueno, me atrevo a suponer que de vez en cuando se daría un golpe en el dedo del pie y que sufriría indigestiones en momentos inoportunos y que perdería dinero en las apuestas de las peleas de gladiadores. Pero en los aspectos fundamentales de la vida siempre estuvo del lado de los ganadores. Pompeyo nació en una época en la que Roma estaba desgarrada por la guerra civil y el desorden social. Los aliados italianos que no eran ciudadanos romanos se alzaron en rebelión contra una aristocracia romana que se negaba a ampliar el derecho al voto. Las clases bajas, que sufrían las consecuencias de una economía restrictiva, ahora que Roma había terminado de saquear la mayor parte de los países mediterráneos, estaban en lucha contra los senadores, quienes se habían quedado con la mayor parte del botín. Cuando Pompeyo era un adolescente su padre estaba haciendo equilibrio sobre la cuerda floja. Era un general que fue nombrado cónsul en el 89 AC y que había vencido a los italianos no romanos, por lo que fue agasajado con un triunfo. Pero no era aristócrata de nacimiento, e intentó negociar con los radicales. Esto podría haberle traído serios problemas, ya que se había colocado en una posición en la que ninguno de los dos bandos se fiaba de él, pero murió en el 87 AC, durante una epidemia que diezmó a su ejército. Pompeyo era un joven de 19 años, huérfano de padre y heredero de sus enemigos en los dos bandos de la guerra civil. Tenía que elegir, y elegir con cuidado. Los radicales controlaban Roma, pero en Asia Menor estaba el general reaccionario Lucio Cornelio Suya, luchando contra los enemigos de Roma. Pompeyo, que no estaba seguro de qué bando sería el vencedor, escondió la cabeza y se quitó de en medio. Cuando se enteró de que Suya iba a regresar victorioso de Asia Menor, tomó una decisión. Decidió que era muy probable que Suya fuera el vencedor. Inmediatamente se las arregló para reunir un ejército con los soldados que habían luchado con su padre, proclamó públicamente su apoyo a Suya y se declaró en contra de los radicales. Este fue su primer golpe de suerte. Había apoyado al hombre adecuado. Suya llegó a Italia en el 83 AC, e inmediatamente empezó a cosechar victorias. En el 82 AC había acabado con el último rastro de oposición en Italia y se proclamó inmediatamente dictador. Durante tres años fue el amo absoluto de Roma. Reorganizó la administración y controlaba firmemente a los aristócratas del Senado. Pompeyo se benefició de ello, porque Suya se mostró debidamente agradecido. Suya envió a Pompeyo a Sicilia y después a África para acabar con las desorganizadas fuerzas que seguían apoyando a los radicales desde allí, y Pompeyo llevó a cabo estas tareas sin ningún problema. Las victorías fueron fáciles y las tropas de Pompeyo se sentían tan complácidas que le aclamaron como el grande, así que se convirtió en Naeus Pompeius Magnus y en el único ciudadano romano en ostentar este título, que era totalmente ajeno a la cultura romana. En relatos posteriores se afirma que recibió este nombre por su asombroso parecido físico con Alejandro Magno, pero es posible que este parecido sólo existiera en la imaginación de Pompeyo. Suya ordenó a Pompeyo que disolviera su ejército después de sus victorias en África, pero Pompeyo se negó, pues prefería estar rodeado de sus leales. Normalmente nadie excitaba las heras de Suya a la ligera, pues este no tenía ningún reparo en firmar unas cuantas docenas de órdenes de ejecución antes del desayuno. Pero Pompeyo se casó con la hija de Suya. Parece ser que Suya se sintió tan aplacado que no sólo aceptó que el joven disfrutara del título del grande, sino que le permitió celebrar un triunfo en el 79 AC, aunque no tenía la edad mínima requerida para ello. Casi inmediatamente después. Suya renunció a la dictadura, considerando que ya había cumplido con su misión. Pero la carrera de Pompeyo no sufrió ni el más mínimo descalabro. Ya disfrutaba de una notable reputación, basada en sus fáciles victorias. Además, estaba ansioso por conseguir más victorias fáciles. Por ejemplo. Después de la muerte de Suya, Marco Emilio Lépido, un general romano, criticó la política de aquel. El reaccionario senado envió inmediatamente un ejército contra él. El ejército senatorial estaba a las órdenes de Quinto Cátulo, y Pompeyo era el segundo oficial al mando. Pompeyo había apoyado a Lépido, pero una vez más adivinó a tiempo qué bando se alzaría con el triunfo. Cátulo no tuvo problemas en derrotar a Lépido, y Pompeyo se las ingenió para que el mérito de la victoria recayera en gran parte sobre él. En aquel momento había disturbios en España, que era el último reducto del radicalismo. Allí había establecido su plaza fuerte un general radical. Quinto Sertorio. Bajo su gobierno España era prácticamente independiente de Roma y disfrutaba de un gobernador ilustrado, pues Sertorio era un administrador liberal y eficaz. Trataba bien a los nativos, constituyó un senado del que éstos podían formar parte y fundó escuelas en las que se educaba a los jóvenes al estilo romano. Como es natural, los españoles, que durante siglos habían disfrutado de la reputación de guerreros feroces y resueltos, lucharon con toda el alma al lado de Sertorio. Los ejércitos romanos que Sudia envió a España fueron derrotados. Y así, en el 77 AC, Pompeyo. Rodeado del aura de la fácil victoria de Cátulo sobre Lépido, se ofreció a ir a España a luchar contra Sertorio. El senado se mostró de acuerdo y allá se fue Pompeyo con su ejército. Al atravesar la Galia se encontró con lo que quedaba del abatido ejército de Lépido. Lépido había muerto, pero los hombres que habían quedado estaban al mando de Marco Bruto, cuyo hijo se convertiría más tarde en el famoso asesino. El maltrecho ejército resultó fácil de dominar, y Pompeyo se ofreció a perdonar la vida de Bruto si éste se rendía. Bruto se rindió y Pompeyo lo ejecutó inmediatamente. Otra fácil victoria, rematada por una traición, pero la buena reputación de Pompeyo aumentó todavía más. Pompeyo se dirigió a España, donde un viejo y tenaz general romano, Metelopío, intentaba sin éxito derrotar a Sertorio. Pompeyo avanzó orgullosamente por su cuenta para encargarse de la tarea, y Sertorio, que era el primer buen general con el que Pompeyo se había encontrado en su vida, no tardó en propinarle una buena paliza. Es posible que la buena reputación de Pompeyo se hubiera acabado aquí, de no ser porque Metelo llegó con sus refuerzos en el momento oportuno, y Sertorio tuvo que batirse en retirada. Por supuesto, Pompeyo se apresuró a proclamar su victoria y a atribuirse todo el mérito. Su buena suerte continuaba. Pompeyo se pasó cinco años en España, intentando derrotar a Sertorio sin conseguirlo. Y entonces tuvo un golpe de suerte, de esa suerte que nunca le fallaba. Sertorio fue asesinado. Con su muerte, el movimiento de resistencia en España se vino abajo. Pompeyo pudo cobrarse inmediatamente otra de sus victorias fáciles y regresó a Roma en el 71 AC, afirmando que había resuelto el embrollo español. ¿Pero es que Roma no se dio cuenta de que le había costado cinco años? No, no lo hizo, porque durante el tiempo que Pompeyo había pasado en España, Italia había tenido graves problemas y no había podido mantenerse al tanto de lo que estaba ocurriendo allí. Un grupo de gladiadores, a las órdenes de Espartaco, se había alzado en rebelión. Muchos desposeídos se unieron a ellos y Espartaco, un hábil luchador, destrozó todos los ejércitos romanos que fueron enviados contra él y mantuvo con el corazón en un puño a los aristócratas romanos. En el momento culminante de la rebelión Espartaco tenía a 90.000 hombres a sus órdenes y controlaba la mayor parte del sur de Italia. En el 72 AC Espartaco se abrió paso hacia el norte hasta llegar a los Alpes, con la intención de abandonar Italia y conquistar la libertad definitiva en las regiones bárbaras del norte. Pero sus hombres, confiados en sus anteriores victorias, prefirieron quedarse en Italia para conseguir más botín. Espartaco volvió a dirigirse hacia el sur. Los senadores pusieron un ejército a las órdenes de Marco Licinio Craso, el comerciante más rico y corrompido de Roma. Craso consiguió derrotar al ejército de gladiadores en sólo dos batallas, y Espartaco murió en la segunda. Entonces, justo en el momento en que Craso había acabado con la parte más difícil del trabajo, Pompeyo regresó a Roma con su ejército español y se apresuró a acabar con lo que quedaba del desmoralizado ejército de Espartaco. Inmediatamente se proclamó a sí mismo, sin que nadie le contradijera, como el hombre que había resuelto el problema de los gladiadores después de haber resuelto el problema de España. En consecuencia, a Pompeyo le fue concedido un triunfo y al pobre Craso, no. Pero el Senado empezaba a sentirse inquieto. No estaban seguros de si podían fiarse de Pompeyo. Había cosechado demasiadas victorias y se estaba haciendo demasiado popular. Tampoco les gustaba Craso, ni a nadie. A pesar de todas sus riquezas. Craso no pertenecía a la aristocracia, y le irritó el aire de los senadores, socialmente superiores a él. Craso empezó a granjearse el favor de la gente con donaciones filantrópicas bien meditadas. También empezó a buscar el favor de Pompeyo. Pompeyo era sensible a los halagos y, además, tenía un olfato infalible para adivinar cuál sería el bando ganador. En el 70 A.C.L. y Craso se presentaron a las elecciones para el consulado, cada año eran elegidos dos cónsules, y las ganaron. Desde su posición de cónsul, Craso comenzó a anular las reformas realizadas por Sulla diez años atrás, con el propósito de debilitar la influencia de los aristócratas del Senado sobre el gobierno. Pompeyo, que había estado con Sulla en cuerpo y alma cuando esto era lo más conveniente, cambió de dirección y secundó a Craso, aunque no siempre de buena gana. Pero los problemas de Roma no habían acabado. La parte oeste del imperio estaba en paz, pero ahora había disturbios en el mar. Las conquistas romanas habían acabado con los antiguos y estables gobiernos del este, sin que por el momento se hubiera conseguido sustituirlos por otros igualmente estables. En consecuencia, el Mediterráneo Oriental estaba plagado de piratas. Era raro el barco que conseguía atravesarlo sin ser atacado, y el suministro de grano a Roma había llegado a ser tan precario que los precios de la comida subieron vertiginosamente. Roma fracasó en sus intentos de limpiar el mar de piratas, en parte debido a que nunca concedió plenos poderes a los generales enviados con este propósito. En el 67 AC Pompeyo intrigó para conseguir que le encargaran esta tarea, pero en condiciones favorables. El Senado, asustado por la escasez de suministros, mordió el anzuelo inmediatamente. Pompeyo recibió plenos poderes como dictador en toda la costa mediterránea hasta una distancia de 80 kilómetros hacia el interior durante tres años, y se puso a su disposición toda la flota romana para acabar con los piratas. Era tanta la confianza que tenían los romanos en Pompeyo, que los precios de los alimentos cayeron en picado en cuanto se hizo pública la noticia de su nombramiento. Pompeyo tuvo la suerte de disponer de aquello de lo que no había dispuesto ningún romano antes que él. Fuerzas y autoridad adecuadas. No obstante, hay que admitir que cumplió bien su tarea. En tres meses, y no en tres años, había limpiado el Mediterráneo de piratas. Si antes había sido popular, ahora se convirtió en el héroe de Roma. El único lugar en el que Roma seguía teniendo problemas era en la parte oriental de Asia Menor, donde el rey Pontó llevaba más de 20 años luchando contra Roma, con éxito desigual. Suya había obtenido algunas victorias contra él cuando estuvo luchando en el este, pero Pontó continuaba la guerra. En aquel momento un general romano, Lucio Licinio Lúculo, estaba a punto de completar la tarea. Pero era un capitán severo y riguroso y sus hombres le odiaban. En el 66 AC, cuando el ejército de Lúculo empezaba a amotinarse, en el momento en que bastaba con un nuevo ataque para acabar con Pontó, Lúculo fue llamado de vuelta a Roma y el buen Pompeyo fue enviado al este para sustituirlo. La reputación de Pompeyo le precedió. Los hombres de Lúculo le aclamaron como locos e hicieron por él lo que no habrían hecho por Lúculo. Marcharon contra Pontó y le derrotaron. Pompeyo dio el último empujón, y, como de costumbre, reclamó y se atribuyó el mérito de la victoria. En aquel momento toda Asia Menor formaba parte del imperio romano o estaba gobernada por marionetas controladas por Roma. Por tanto, Pompeyo decidió limpiar el este de enemigos. Marchó hacia el sur, y en los alrededores de Antioquia encontró los últimos vestigios del imperio de los Seleucidas, establecido dos siglos y medio antes, tras la muerte de Alejandro Magno. Entonces lo gobernaba un cero a la izquierda llamado Antíoco XIII. Pompeyo lo depuso y se anexionó el imperio en nombre de Roma. Pasó a ser la provincia de Siria. Más hacia el sur estaba el reino de Judea. Este reino era independiente desde hacía menos de un siglo, y estaba gobernado por una rama de la familia Macabea. En ese momento dos de los miembros de esta familia se disputaban el trono, y uno de ellos pidió ayuda a Pompeyo. Inmediatamente Pompeyo marchó sobre Judea y puso sitio a Jerusalén. Audiolibro generado por Leer con los oídos